Ya somos la comunidad más grande de Supply. Tenemos más de 650 personas y bueno, para mí es un orgullo que estén acá. La tecnología nos permite hoy evolucionar y tener muchas más fuentes de información y poderlas analizar en un menor tiempo, en un menor costo. ¿Por qué escogiste SAC? Bueno, SAC por el nivel competitivo. Creo que es la mejor escuela de negocios para graduados. Es una escuela de mucho prestigio que te da una titulación internacional. De verdad que la maestría me ha dado mucho para no solamente incrementar mis conocimientos sino también para relacionarme en el rubro de lo que es logística y sobre todo operaciones. Y la verdad que le agradezco a SAC porque nos da la oportunidad de reencontrarnos, ¿no? Reencontrarnos y hacer negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!